Primer partido en el que luce este nuevo parqué con ese precioso color gris, un parqué espectacular. Y el Ray Henry para adentro, se la deja fall y apenas sin saltar, anota. Johnny D, pide el bloqueo a Kuo, ahí está precisamente Kuo, hace el ganchito con la izquierda, anota. Dragic, como se cambia balón de mano, extraordinaria la asistencia de Zoran Dragic, el mate de Alec Peters. Peters, defendió por Tomás, arreglando poco a poco, esperando el dos contra uno. Triple, iría a canasta y ojo porque escapándose de marcador. Kuluc, otra anticipación defensiva, Dino Radoncic, el mate a una mano de Radoncic. Y el tiempo muerto que pide Ivanovic, su equipo ganaba por 15, ahora lo hace solo por 5. Bueno, está en manos de Dragic. ¡Wow! ¡Qué espectacular el tapón de Jaime Echenique! ¡Madre mía! Henry. Adentro, otra bandeja preciosa de Henry. Está 13 abajo. Hansi, se queda muy corto el tiro, y anota. Tera Tomás, la primera canasta de GBC en el último cuarto. Y que Henry... El balón hace la esquina, estaba aquí Draytis, anota, ¡qué triplazo! Pues termina el encuentro con la victoria de Tedes Ishter-Fasconia sobre Akunsa GBC. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!